¿Cuáles han sido tus grandes descubrimientos vitales? Esto es difícil resumirlo, pero voy a intentarlo. Bueno, el primero de todos, descubrir lo que es el amor. Esto ya lo he contado antes, lo cambia todo. Vale, ahí no voy a incidir más. El siguiente yo creo que fue darme cuenta que nada va a ningún sitio. Que ese concepto de la trascendencia sobre el que tantas vueltas damos, y que tanto nos importa aparentemente, pues cuando te das cuenta un poquito, te sales un poco de ti mismo, lo ves a nivel cósmico, nada va a ningún sitio. Todo acabará en el olvido o en una gigante roja o en una enana blanca, donde sea. Pero va a acabar en el olvido Shakespeare, para que me entendáis. Entonces, cuando nada va a ningún sitio, tienes la tentación de creer que todo es un sinsentido. Y puede que lo sea, pero la cuestión es que dices, estoy aquí, estoy ahora, tengo dos opciones, estar o no estar. No estar me parece muy aburrido, con lo cual me queda estar. Entonces, te das cuenta de la libertad que te da el hecho de que nada vaya a ningún sitio. Te da mucha libertad, porque esa especie de valorar las consecuencias de los actos, o del que dirán, que realmente nada va a ningún sitio. O sea, relativizas todo tanto que el gran descubrimiento es la libertad real que tienes. Y luego, hay otro descubrimiento posterior, que para mí fue asumir mi mediocridad. Quieras que no, parece que siempre que haces algo, quieres hacerlo bien, ser bueno, ¿no? Yo creo que todos necesitamos encontrar algo a lo que agarrarnos para justificar que somos algo o alguien. Bueno, la gente normalmente, pues me da igual, está su equipo de fútbol, su nacionalismo, la persona que tienen a su lado, ese tipo de cosas oscurro. A mí, en mi caso, esa búsqueda de querer hacer algo bien, es una búsqueda que probablemente sigo un poco en ella. Pero durante mucho tiempo me resultó muy frustrante darme cuenta que no era capaz de hacer nada bien. Y eso es lo que provocó, es que dejara de hacer. Y cuando por fin asumes que eres mediocre, es decir, grandes o genios, habrá cuatro u ocho u ochenta u ocho mil. Pero claro, cada uno de nosotros no somos un genio. Entonces, el camino no es dejar de hacer porque va a haber otro que lo va a hacer mejor. Siempre va a haber alguien mejor que tú. Entonces, el objetivo es decir, vale, soy mediocre, mis expectativas tienen que ser razonables, pero voy a ver qué soy capaz de hacer yo. Y muchas veces haciendo, acabas encontrando que hay cosas que haces que no están mal. Y eso ya consigue ser una satisfacción. Pero es muy importante asumir la propia mediocridad o la propia... Las propias, no sé si son limitaciones, no es la palabra limitación. Simplemente no podemos estar comparando cada cosa que hacemos con lo maravillosamente bien que lo ha hecho otro. Porque es que siempre va a haber otro. Imaginaros que de repente Picasso hubiera dicho, bah, nunca pintaré como Velázquez. Pues entonces, nunca hubiera pintado nada. Y esa misma premisa la puedes utilizar para cualquier cosa. Esos yo diría que son algunos de los principales descubrimientos, junto con quizás darme cuenta que esa especie de sistema de valores, o que a mí me parecían totalmente lógicos y universales, pues cuanto más gente vas conociendo, te vas dando cuenta de que no es así. Entonces, que es importante intentar entender cómo funcionan los demás y qué les mueve para poder valorar o entender también el tipo de relación que puedes tener. Eso también es un gran descubrimiento, pero es un descubrimiento que al final solamente es una primera parte. La segunda es que con cada persona tienes que seguir intentando entender. Y no sé si hay muchos más grandes descubrimientos trascendentes. Bueno, quizás que también compartiendo dolor se puede compartir amor. Que es una cosa que no imaginaba, pensaba que era más limpia la separación, pero efectivamente no. O sea, al final también compartiendo dolor se comparte amor. Y me da además que esto va a tocar bastante de ahora en adelante. Bueno, esos quizás son algunos de los descubrimientos básicos, importantes de mi vida.